Sus compañeros fue el motor del regreso a las islas, se ocupó de presupuestar, de organizar cada detalle. Por algo, dicen, es el más querido y admirado de sus compañeros. Gris, rojo y blanco, los colores de Beto. Señores y señores, bienvenidos a Isla Malvinas, Portland. Acá quedó un pedazo de mi vida. Soñé 25 años con este lugar. Es que grande. Uno perió y dejó sangre. Esta es la historia de lo que pasó acá. ¿No le pasó a soñar con comida? ¿Sí? ¿Soñaste? Yo soñaba con la comida de mi vieja. Como hacían unos canelones espectaculares. ¿Y soñabas qué? Sí, que iba a comer canelones. Después me despertaba y estaba acá. Me calentó y le decía a Piccolo, no me despiertes, boludo, que estabas comiendo. ¿Y qué otra cosa soñaban? No, con amigos, con volver. Preguntarte, ¿qué carajo hago acá yo? Esta parte de acá es toda nuestra posición. Algún día le voy a reclamar, esta parcela. Sí, sí. Esto es un bombazo. Esto es un mortero, un chapón del mortero. Este era de él. ¿Acá? ¿Sí? Mirá. Boniciones. Está todo, ¿eh? El paquete de cigarrillo choque, mirá. Y se alcanza a leer para ser consumido apenas. No, estaba podrida. Cuando lo topí con la mano. Una calamañola. No quedó nada. Y las flechas esas las usaban, se las daban a todos. Sí. Las daban a todos. Acá está la flecha. Es que era para descansar las patas. Hay gente que todavía dice que no había flecha. Esto fue una carnicería. O sea, la diferencia que había entre ellos y nosotros. Fijate los equipos que tienen flecha. No se puede creer. Ir a pelear con zapatillas flecha es una locura. Por eso queremos volver 25 años después, para verlo dentro de todo lo que se peleó y lo que se hizo. Creo que fue mucho. Nosotros, mirá, todo este sector nuestro, cambiábamos posición. Y cuando había el bombardeo, muy jodido, que nos pasó varias veces, mirá. Esto es una bomba. Este es el lugar. Acá nos tiramos. Acá estaba tapado. Cuando el bombardeo ya nos superaba, que no lo podíamos tolerar porque nos habían detectado, nos tirábamos acá. Mirá los bombardeos. Ahí, ahí, acá. Nos pegaban, pero re cerca. No nos mataron porque no nos mataron. Mirá. Ropa nuestra. Frazada. Todo está. ¿Cuál es el punto que caíste? Acá. ¿Acá caíste? Acá, sí. Acá cae morido. Está cambiado, pero hay muchas cosas que me acuerdo si están. Están las palas, están los picos, están las cosas del mortero. ¿Vos caíste herido solo o con otros marcos? No, los cuatro caímos heridos. ¿Los cuatro heridos? Sí, no pudimos zafar. Cuando ellos ya se habían rendido, era la única fuerza que quedaba para los ingleses. Porque prácticamente quedaba infantería y nosotros. Y ahí nos hicieron mierda. Y vamos corriendo y nos agarra una bomba a los cuatro. Después me agarra otra bomba y ahí es donde pierdo el brazo y caigo mucho tiempo internado. Yo cuando me despierto ya me veo malherido. Yo el registro que tengo es color gris, rojo y blanco que era, bueno, rojo la sangre. Gris como el humo y blanco era también parte del humo de la huma. Rojo la sangre, gris como el humo y blanco era también parte del humo de la huma. Esquirlas. Ahí hay otro, mirá. Fíjate lo que es. No tiene una forma lógica. Es como romper un vaso, quedan millones de pedacitos y esos pedacitos salen para todos lados. Yo estoy agarido con esquirlas con esto. Aparte viene esto, que se yo, tiene, es hierro, viste, no queda nada, te destroza. Se puede creer que esté todo. Mirá. Es espectacular volver acá. Es volver a cerrar una etapa pendiente. Tenía ganas de estar acá. Y aparte, bueno, lo más importante es despedirme de mis compañeros, ¿no? Vamos a pegar la placa de Norberto. Acá ahí no se puede caer nunca, ¿eh? Listo. Ahí, para el plazo. ¿Qué? Esperemos que siga acá. A ver si está por el reflejo ahí. Dale, ¿cuál reflejo? ¿Está a llevar la tierra? Sí, sí estamos llevando por la tierra donde uno peleó y dejó sangre. Vamos a guardar. Listo. Termino mi, mi visión acá. Las más indignas motivaciones de la guerra, la sin razón de la guerra de Malvinas, no tiene que borrar, sobre todo hoy, pero siempre. El homenaje a estos hombres, eran pibes, los mandaron a pelear con nada, en total desventaja, y lo dieron todo, muchos de ellos la vida. Son nuestros héroes. Hasta aquí llegamos, nos vamos mañana martes, recuerden neblinas y bancos de niebla, cielo algo nublado. En Buenos Aires, sí, alrededor es una máxima de 27. Gracias. Gracias.